¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo transferir dinero desde Interbank al BBVA y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Así que sin más, comencemos. Bueno amigos, lo siguiente que haremos es irnos hacia la parte inferior y daremos clic al botón Operaciones. Damos un clic. Seguido daremos clic a la segunda opción, Transferencias. Damos un clic. Ahora daremos clic a Otras cuentas. Y vamos a seleccionar otro banco. Damos un clic. Bueno amigos, en esta sección deberemos ingresar el código de cuenta interbancario CSI del banco BBVA. Para ver dónde se encuentra, pues vamos a ingresar a la app BBVA. Vamos para allá. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro de la app BBVA. Lo siguiente que haremos es elegir la cuenta desde donde nosotros queremos sacar este código. Así que vamos a elegir la cuenta soles. Ingresamos. Y daremos clic al botón Detalle de cuenta que está en la parte superior. Damos un clic. Bueno amigos, en esta sección veremos el CSI. Lo siguiente que haremos es dar clic al botón Compartir. Damos un clic. Daremos clic nuevamente en el botón Compartir. Damos un clic. Bueno amigos, en esta sección vamos a dar clic sobre Mensaje o podemos enviarlo a un contacto. Daremos clic en Mensajes. Y aquí vamos a poder copiar este código. Vamos a copiar el código CSI. Y daremos clic al botón Cancelar. Ahora volveremos nuevamente a la app Interbank. Vamos para allá. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro de la app Interbank. Lo siguiente que haremos es pegar el código que hemos copiado. Y daremos clic al botón Siguiente. En esta sección vamos a elegir el tipo de moneda. En este caso es soles. Y vamos a ingresar el monto a transferir. Para esta oportunidad pondré 10 soles. Daremos clic al botón Aceptar. Y daremos clic al botón Siguiente. Bueno amigos, ya nos encontramos en la sección de Confirmación. En esta sección vamos a ver la cuenta de destino que corresponde al BBVA. También veremos a la persona a quien le corresponde la cuenta. Y vemos que la comisión es totalmente gratuita. Daremos clic al botón Confirmar. Damos un clic. Como verán amigos, acabamos de realizar la transferencia de manera inmediata en tan solo unos pasos. Lo siguiente que haremos es ingresar a la app BBVA. Para ver si el dinero ha llegado de manera correcta. Así que vamos para allá. Bueno amigos, ya nos encontramos en la app BBVA. En la sección de Últimos Movimientos. Y como verán, aquí tendremos el abono por 10 soles que es de manera inmediata. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima.